Mira amigo, no más como vienes Se te notan las penas a lenguas ¿Cómo no? Si ya llevo tres días En esta cantina llorando por ella Ella tiene la culpa de todo Ay amigo, me dolió el alma Y si viera que por más que le he amado En verdad no puedo, no puedo olvidarla Ahora pues, para qué llorar Si una espina con otra se saca Ahora pues, si te hizo mal Manda al diablo a la muy ingrata Manda con la debo Ni te reconozco Ya te digo Si la mujer que amaba Se ensañó conmigo Y me cambió por otro Ella tiene la culpa de todo Ay amigo, me dolió el alma Y si viera que por más que le he amado En verdad no puedo, no puedo olvidarla Ahora pues, para qué llorar Si una espina con otra se saca Ahora pues, si te hizo mal Manda al diablo Manda al diablo A la muy ingrata Manda al diablo Manda al diablo Manda al diablo Manda al diablo